De Arauca Daniel Rodríguez El candidato a la gobernación del departamento de Arauca, Luis Emilio Tobarbello, le dijo al expresidente Álvaro Uribe Vélez que Arauca está siendo sometida nuevamente por parte de los grupos al margen de la ley. También le dijo que Centro Democrático tiene candidatos en los siete municipios. La reunión política del Partido Centro Democrático no se pudo realizar en el centro de convenciones debido a una amenaza contra el senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Los líderes políticos adecuaron el parqueadero del aeropuerto Santiago Pérez Quirós y allí fueron escuchados todos los candidatos. El primero en hacerlo fue el candidato a la gobernación de Arauca, Luis Emilio Tobarbello, quien le dijo a Uribe que Arauca necesita la libertad de los grupos al margen de la ley. Esta gente que está aquí, presidente, estaba ansiosa de verlo, porque en Arauca toda esta gente que está aquí también quiere la libertad. Una libertad cierta, una libertad clara, una libertad del yugo opresor de las guerrillas de la FARC y del ELN, presidente. Arauca está sufriendo un tema de inseguridad muy grande en la capital. Todos los días, presidente, ocurre un hecho triste y doloroso. Pero Arauca está esperando, presidente, que usted, que el Centro Democrático y que el presidente Duque le dé la mano a este pueblo tan sufrido. Una etapa pospetrolera que nos ha dejado con una degradación social inmensa, presidente. El líder político también le dijo que en el departamento de Arauca tiene candidatos en todos los municipios. Aquí está este pueblo que sufre, aquí está este pueblo que llora, y aquí está este pueblo, presidente, que a pesar de todo no se arrodilla, que a pesar de todo siguen parados, que a pesar de todo lo que tenemos, tenemos candidatos en todos los municipios, en todos los municipios. Tenemos candidatos al Consejo, tenemos candidatos a la Asamblea, tenemos gente, presidente, que aún quiere luchar por esto. Tenemos gente que no se le acaban las ganas, que no se le acaba la fuerza. Y tenemos gente que nos va a apoyar, como en Arauquita y Fortul, donde también están adoloridos, pero que de manera callada le van a votar copiosamente al Centro Democrático. Eso me hace feliz. Luis Emilio Tobar Bello, candidato a la gobernación de Arauca, aseguró que se trabajará para la recuperación del campo. Vamos a trabajar, presidente, por la recuperación del campo, para iniciar una productividad necesaria. Vamos a trabajar, presidente, por recuperar la ganadería y que la gente con tranquilidad viva en todas sus fincas. También le hizo un llamado para que les ayude a la recuperación de la salud y la educación en esta región del país. Y le digo, presidente, hay un sector muy afectado en el departamento, que es el sector de la salud. Quiero que nos ayude usted como senador, con el presidente Duque, a recuperarlo. Quiero que nos ayude a recuperar la educación superior, presidente. Estamos con asuntos complicados en eso. Y nos está doliendo, nos está doliendo mucho. Y nos está doliendo, presidente, nos está doliendo mucho el hecho de que no podamos ejercer ni podamos tener muchos derechos fundamentales en nuestro departamento. El derecho a la locomoción, el derecho a la expresión, el derecho a votar libre. Eso, presidente, que nos dobleguen y que no nos dejen ir a algunos sitios a hacer campaña nos tiene bastante complicados. Este es su pueblo, presidente. Esta es su gente, que se está mojando por verlo a usted. Por último, le agradeció al senador Álvaro Uribe Vélez, que a pesar que le recomendaron no venir a Arauca, hizo presencia, así sea, en el aeropuerto Santiago Pérez Quiroz. ¡Gracias!